Este es un video para todos mis fans que apenas empecé a hacer videos He hecho de todo, he trabajado en trabajos que no se imaginan He trabajado en trabajos donde tengo que jalar las ubres a vacas para sacar la leche He trabajado limpiando toilets y toda la onda He hecho unos trabajos como no se imaginan Pero es un trabajo digno, no se gana un poco de plata No digo que mucho como muchos quisieran Es que uno que está acá en Estados Unidos es totalmente diferente la vida Uno trabaja en los trabajos que le tocan y pues no hay que quejarse Pero en cambio yo siempre dije no, esto no es para mí, esto no es para mí Digamos que he tocado aquí, tocado allá y así, he creado mis propios negocios He creado diferentes fuentes de ingresos Pero no estoy conforme con eso, pero decidí regresar a la escuela Ya llevo casi un año en la escuela, ya me lo saco una carrera que me ha gustado mucho Y pues sí, y pues ahora ya que estoy acabando esto, quiero empezar Empecé mi canal de YouTube y donde comparte un dedo de lo que hago todos los días De mis viajes que hago y pues de las vidas cotidianas de un mexicano acá en Estados Unidos Y pues esperemos que muy pronto likes, sigamos con los views, sigamos subiendo Disvirtiéndonos, sacándole risa, muriéndome de la risa como no se imaginan Y pues sí, yo siempre he visto la vida de una forma diferente, totalmente diferente Pues, claro no, soy único, todo el mundo somos diferentes Pero para mí, nunca me ha gustado trabajar en un solo trabajo Me gusta aprender y seguir aprendiendo y así y así sucesivamente Hasta que me aburre de un trabajo y ya Como quería aprender pizza, pues me metí en un restaurante donde hacían pizzas Y aprendí a hacer las pizzas Y ahora que ya aprendí a hacer las pizzas, ya no quiero estar ahí Pero es un modo que puedo estar ganando plata A la vez viniciéndome Y a la vez yendo de escuela Haciendo mis videos Y pues es solamente una temporada Pero, yeah Que realmente, ustedes quieren salir adelante Busquen la forma Empiecen por un poquito Y así sucesivamente van creciendo Y pues, yeah, está genial So, nos vemos en el siguiente video Esto es el video Y así todo el mundo empezando Vale So, ya saben Si les gusta Denle a suscribirse Les voy a poner mi canal de YouTube por ahí también Y pues Síganme en mi página de Facebook Ya les pondré más cosas más geniales, más divertidas So, nos vemos Chao